Vamos a preparar una deliciosa tarta de chocolate rellena con un mousse muy especial porque es sin azúcar. Comenzamos haciendo la base, agregamos harina con polvo de hornear, endulzante, cacao en polvo, mezclamos todos los ingredientes secos para luego ir incorporando los demás. Agregamos esencia de vainilla, aceite vegetal, leche descremada y seguimos revolviendo. Tres cucharaditas de queso crema light y terminamos de revolver bien. Y nuestro ingrediente secreto para que el bizcocho quede espectacular, chocolate fino, bitter, 60% cacao, el número 109, se van a morir y además es sin azúcar. Cortamos 250 gramos de este rico chocolate. Antes de derretir nuestra cobertura, vamos a poner la masa en el molde para llevarlo al horno. Y esto se hace muy simple. Se va empujando con los deditos de la siguiente manera. Vamos empujando la masa hasta llegar a la forma como de tarta para poder poner después nuestro musa adentro. Una vez que tenemos lista la forma, lo que hacemos es aplastar los bordes con un tenedor. Así se va a ver más bonito y además no se retrae la masa. Y por último, pinchamos la masa en el centro y en los bordes y ya está lista para llevarla al horno. 20 minutos a 180 grados y estamos listos. Para nuestro musa, lo que hacemos primero es derretir nuestra cobertura. Esto se hace con el agua a una temperatura de 40 grados. No intenten acelerar el proceso porque pueden quemar el chocolate. 20 minutos a 180 grados y estamos listos. Está listo nuestro chocolate y es el momento de batir el queso crema. Que yo lo voy a mezclar con un poquito de ron y un poquito de esencia de vainilla. Y comenzamos a batir. Para que nuestro musa quede bien firme, voy a agregar dos hojas de gelatina con la pez. Ya disueltas. Debo confesarles que tuve que agregar chocolate porque comí bastante y aquí en el equipo también. ¡Oh, qué maravilla! Vamos a rellenar. ¡Mmm! ¡Oh, qué maravilla! Ya está. Refrigeramos por dos horas y podríamos disfrutar de esta delicia. Bien heladito, ya se puede desmontar fácilmente. Decoramos con ricos chips de chocolate bitter sin azúcar también. Y servimos porque por fin lo voy a poder probar. Y servimos porque por fin lo voy a poder probar. ¡Mmm! Y servimos porque por fin lo voy a poder probar. ¡Mmm! Y servimos porque por fin lo voy a poder probar. Y servimos porque por fin lo voy a poder probar. Y servimos porque por fin lo voy a poder probar. Y servimos porque por fin lo voy a poder probar. Y servimos porque por fin lo voy a poder probar. Delicioso, demasiado rico y sin azúcar. ¡Gracias!